Muchas gracias por acercarse al Centro de Día. Nosotros pertenecemos a la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú. En estos momentos acá en el Centro de Día estamos ampliando salones porque realmente nos han quedado chicos y así poder reorganizar un poquito más los nenes que estén más contenidos con la señorita en el momento de hacer sus deberes. Luego de haber realizado un informe institucional creíamos conveniente esta división de salones para que cada chico esté con su grupo y su señorita y puedan trabajar tanto lo pedagógico, que vienen a hacer los deberes acá, como también otras actividades artísticas o diferentes talleres que se realizan y nos parecía que era conveniente sectorizar por edad. Para evitar así conflictos o diversas situaciones que pueden pasar en un ambiente tan amplio. Y bueno, todo este tiempo hemos trabajado, se nos complicaba muchas veces trabajar con muchas edades juntas, entonces lo que a nosotros nos parecía conveniente era esta división. Y bueno, luego de pedirlo, acá están trabajando y realmente estamos muy contentos y los chicos también se los nota contentos con este cambio.